Un informe de logros de los últimos años. Quiero también destacar la estabilidad de precios que logramos en El Salvador, producto de muchas estrategias en función de la canasta básica alimentaria. El monto de las exportaciones de bienes superaron el 11,38%, teniendo un aumento neto de 603.08 millones, mientras que las importaciones se mantuvieron y justamente generando una dinámica interna en el país.